La feria de Libra de Valencia Nos visita una buena amiga nuestra Y nos presenta una nueva obra Hablamos de la escritora Sara Lark Y que nos presenta Bajo cielos lejanos Que ha sido publicado por Ediciones B Sara, bienvenida una vez más a Valencia Hola, gracias Primero que nada, enhorabuena Porque el libro está siendo un éxito de ventas Ya vais por la quinta edición Pero el libro figura en las principales listas De los libros más vendidos de España Sí, estamos encantados Y gracias a todos los lectores ¿Qué tiene Sara Lark para enganchar a tantos lectores? Cuento buenas historias Bueno, ¿qué hace una alemana que vive en Almería Escribiendo sobre Nueva Zelanda? Sí, yo Es el género El género se llama Landscape Novels Y son novelas familiares Que se pasan en países exóticos Y nosotros hemos empezado con Nueva Zelanda Porque es un país único Un país muy especial Con una fauna y flora endémica increíble Y ya, estaba un país interesante Y hemos empezado con este país Y ahora los lectores quieren Nueva Zelanda sin final ¿Qué ha aparecido primero, Stephanie o Nueva Zelanda? ¿Qué ha aparecido primero el personaje o ha aparecido Nueva Zelanda? Nueva Zelanda, claro Ya, claro Porque yo siempre tengo que buscar en la historia del país Que puede ser el background de mi historia Entonces, claro Siempre Eso es lo típico para este género Que el país no es solo el sitio en que se pasa la historia Es parte de la historia y es protagonista Es el típico Landscape Novel La región es la protagonista O una de las protagonistas de la novena ¿Y cómo llegó, Stephanie? ¿Cómo llegó esta periodista a la historia? ¿Cómo te ha aparecido en tu vida? Bueno, lo tengo Y va a ser una periodista alemana ¿Quién va a ser la protagonista? Yo primero he encontrado este crimen Que es muy importante para la historia Porque siempre primero busco un evento Que se pasaba en realidad En Nueva Zelanda Y alrededor de este evento hago mi historia Y entonces he pensado Ya, estaba este crimen Y quizás alguien le ha visto Y una niña que después estaba traumatizada Y queríamos cambiar el concepto un poco Hasta ahora estas novelas sobre Nueva Zelanda Siempre estaban novelas históricas Y ahora hemos cambiado el concepto A partes de la novela se pasan en el presente Y partes se pasan en el pasado Y hay una conexión entre la historia de mi Stephanie Que se pasa en el presente Y la historia de una Maori joven Que vivía en el siglo XIX Y el secreto es la combinación ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? ¿Ha sido muy costoso escribir este Bajo los cielos? ¿Te has tenido que documentar mucho? ¿Ha sido lento? ¿O todo ha fluido? ¿Ha sido fácil? Para mí, claro, yo hago la investigación Y busco mucho en el internet Pero escribir para mí es fácil Entonces, dentro de tres meses hago un libro como este Vas escribiendo desde Almería, ¿no? Sí, sí, claro Ahora tenemos Bajo los cielos ¿Qué vendrá después? ¿Estás preparando algo? Estamos preparando La cosa siempre es que yo escribo estos libros en alemán Y primero están publicados en Alemania Y después, si están publicados Ellos venden las licencias en otros países Y ya, ediciones B compran la licencia Después tiene que ser traducido Entonces creo que el próximo Siempre viene con un poco de retraso Ya, ya, y el próximo La próxima Sara Lark va a ser publicado en España En el próximo marzo Dice, pero seguimos con el mismo género Sí, ya, creo Yo no soy segura que ellos van a publicar el próximo Porque creo que es el año de los delfinos Y esto es una historia que solo se pasa en el presente Pero no soy segura que ellos van a publicar la próxima vez Bueno, de momento nos quedamos con Bajo los cielos Sí, sí, sí Mi editora dice que sí De momento nos quedamos con Bajo los cielos Bajo cielos lejanos Nos quedamos con Stephanie Nos quedamos con esa marjorie Y nos quedamos con las fantásticas historias Que nos ofrece Sara Lark Sara, un placer, como siempre Bienvenida a Valencia Y que vengan muchos libros Sí, muchas gracias Gracias Aplausos